¡Abotemos! de rico limón, y el manito se sigo en dos, por la mañana. ¡Cantamos todos! ¡Bolivia! Toma, 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 que te voy a dar, una valladita verde de mi guayaba. ¡Ay! ¡Y cada una, cada dos, cada tres! De la mañana, a mi casa de gallina, que se me ha cierto la gana, ¡Anda pues a la cocina, que te acompaña tu hermana! ¡Anda grande de gallina, que se me ha cierto la gana, ¡Anda pues a la cocina, que te acompaña tu hermana! ¡Ey! 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 ¡Cantamos todos! ¡Bolivia! 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 ¡Bolivia!